En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Cuando comenta Petrie, Permanecemos en el amor de Jesús, uniendo nuestra voluntad a la suya, experimentamos alegría. Hay diferentes tipos de alegría y felicidad que experimentamos. Parte del gozo que podemos experimentar no es el gozo que Jesús promete. Por ejemplo, la emoción y el gozo que los soldados romanos pudieron haber experimentado mientras se burlaban y torturaban a Jesús no era un gozo piadoso, sino más bien un gozo maligno. La alegría de los soldados romanos era mala porque se basaba en el deletarse en el sufrimiento de otras personas, en este caso Jesús, el Hijo de Dios. Algunas experiencias de felicidad pueden no ser malas, pero también pueden no ser el gozo que Jesús promete. El gozo saludable de comer una barra de chocolate o ver una hermosa puesta de sol no es el gozo que Jesús promete. Sin embargo, si se dirige a la voluntad de Dios, incluso el gozo de comer una barra de chocolate o ver una hermosa puesta de sol puede prepararnos para los gozos celestiales. Por ejemplo, si una familia ve una puesta de sol juntos y luego eleva esta hermosa experiencia agradeciendo a Dios por el regalo del hermoso sol, la familia ha transformado una experiencia naturalmente gozosa hacia el fin sobrenatural del gozo celestial. El gozo que Jesús promete si obedecemos su voluntad guardando los mandamientos de Dios se basa en la paz eterna, una paz que difiere de todos los demás tipos de paz en que no se desvanece ni pasa. Esta paz duradera resulta cuando experimentamos el cumplimiento de nuestro propósito en la tierra. Esta paz se puede experimentar incluso en medio de un sufrimiento doloroso. Al mismo tiempo que Jesús sufría en la cruz, experimentó una alegría profunda, duradera y pacífica, ya que sabía que estaba cumpliendo la razón por la que fue enviado a la tierra. A veces podemos experimentar destellos de esta alegría pacífica que existe durante el sufrimiento. Una madre que se despierta repetidamente durante la noche porque su bebé está llorando para ser consolada y que cada vez se levanta para atender a su bebé experimenta la alegría pacífica en medio del dolor de no dormir lo suficiente. Su alegría pacífica se basa en el cumplimiento de su propósito de ser madre. Un padre que, aunque ha tentado a pasar más tiempo en el trabajo, decide volver a casa a pasar un tiempo precioso con sus hijos, tal vez un día en el parque, experimenta el sufrimiento de decir no a una buena actividad para decir sí a una actividad que es mejor, porque ser padre es más importante que sobresalir en el ámbito laboral. Señor Jesús, concédenos la gracia de guardar tus mandamientos, de unir nuestras voluntades a tu santa voluntad, y de dirigir todas nuestras experiencias de felicidad terrenal y sufrimiento terrenal al amor de Dios y al amor de nuestros hermanos y hermanas. Todo para la mayor gloria de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.